y coordina proyectos relacionados con biogeografía, bases de datos, archivos históricos y biografía. También fue coordinadora del Censo Neotropical de Aves Acuáticas del 2006 al 2012. Y ella hoy nos va a hablar sobre una charla titulada Heroína sin capa y sin escoba, las ornitólogas de venezolana. Adelante Margarita. Hola, buenos días a todos. Gracias por acompañarnos en esta nueva cita virtual. Las charlas que me precedieron pues versaban sobre especies o gremios de aves y de algunos proyectos en particular. Yo le propuse a la recién formada Comisión de Divulgación y Educación de la Unión Venezolana de Ornitólogas o de Ornitólogos en general el hecho de que era poco conocido en nuestra historia ornitológica el quehacer en estas tareas ornitológicas de las investigadoras venezolanas. Por eso trajimos este tema al tapete para que pudiéramos de alguna manera llegar a esos temas que no es que estén ocultos, pero no son del conocimiento público. Y bueno, en esta época en que todos quieren ser héroes, nosotras sí somos héroes, pero sin capa y sin escoba, porque para trabajar en ciencia hay que salvar algunos obstáculos. Entonces, demos a continuación la charla. Ahora, hay que ponerse un poquito en contexto, sobre todo para los más jóvenes, los millenials y los centenials, los siglos XVIII y XIX para las mujeres tuvieron muchas dificultades. Siempre tuvieron la necesidad de reunirse, de convocar a convenciones, hacer algunas manifestaciones públicas para poder equiparar los derechos como mujeres y como ciudadanas. Ya para finales del siglo XIX, a raíz de la necesidad de entrar a los centros de estudios, muchas mujeres se vieron obligadas a adoptar seudónimos y también hasta vestirse como hombres para poder ingresar a las universidades. Me llamó mucho la atención que una española tuvo que solicitar un permiso especial del rey Amadeo para poder estudiar en la universidad. El siglo siguiente fue un poco más benévolo y bueno, tenemos un hito científico femenino que todavía ninguna otra mujer hasta el día de hoy ha podido rebasar, que es el caso de Marie Curie, que no solo ganó un premio Nobel junto a su esposo, sino que además lo ganó individualmente en dos áreas del conocimiento científico diferente. También todo este tipo de reuniones y debates entre las mujeres hicieron posible, de alguna manera, celebrar, no tan oficialmente, un día para festejar a las mujeres. Y a mediados del siglo ocurre pues la Segunda Guerra Mundial y las mujeres entran a jugar un papel importante en las áreas laborales por la ausencia de los hombres en el frente de batalla. Al ellos regresar, pues las mujeres optaron por regresar al hogar y a algunas les gustó seguir trabajando. Ya para 1951, una cristalógrafa inglesa descubre y mejora un instrumento para ver con rayos X la estructura del ADN. Pero los elogios fueron a sus pares estadounidenses masculinos. Este año creo que se celebra y se han hecho muchos eventos que hacen un reconocimiento a la labor de Rosalind Franklin. Otra mujer, ya también en otra índole, que es la parte de los derechos civiles, negó, se negó a cederle su puesto a un hombre blanco y fue reconocida como la madre de la lucha contra la segregación racial en los Estados Unidos. Ella se llama Rosa Parks. Ahora, más cerca en nuestra realidad, muchos de los eventos y sucesos que estuvieron ocurriendo en Europa y en Estados Unidos tuvieron una repercusión en la sociedad venezolana. La Junta de Gobierno y el presidente interino para 1946 le da la oportunidad a las mujeres venezolanas de expresarse con el sufragio. Aparece la pastilla que le da a la mujer un control del disfrute de su sexualidad y de la planificación familiar. Y también hay unos cambios a nivel social y cultural que permiten adoptar algunas vestimentas revolucionarias, como fue el bikini y la minifalda. Ya para 1970, la ONU establece y oficializa un día para la mujer el 8 de marzo. Ya para el tema que nos compete, a raíz de la creación de la colección ormitológica Ferbs en 1938, el viejo Ferbs se ve obligado a contratar a un curador para que gerenciara la colección y él mantenerse todavía en su trabajo económico. Y este curador que vino de Puerto Rico se trajo a su esposa porque estaban recién casados. Es la primera mujer que se puede reconocer que, aunque no siendo venezolana, dejó descendencia en nuestro país y participó en las expediciones de la colección Ferbs durante dos o tres años. Para 1940, 41, llega la segunda mujer a Venezuela para casarse con Billy Ferbs, uno de nuestros fundadores, y esa estuvo mucho más activa durante las expediciones que se hicieron a nivel nacional. Ninguna de ellas aparece en el artículo de la historiadora Yolanda Teixeira en los inicios históricos de la ormitología en Venezuela. Entonces, en parte, queremos hacer también ese señalamiento porque fueron completamente ignoradas. Ya para 1979 aparece la primera guía de aves de Venezuela, que es un hito también histórico para todos los ornitólogos, tanto nacionales como extranjeros, y a la que ahora debemos, pues, el día como motivo de festejo del Día del Observador Venezolano. Ya los siguientes años, todos los que investigaban sobre aves tienen esa necesidad de buscar cómo agruparse en subsecuentes congresos y encuentros y mesas de trabajo. Pero es hasta 1999, en el Congreso Neotropical, que ocurrió en Monterrey, que hacen un paréntesis durante el Congreso y discuten la forma, la vía más expedita de comunicarse más rápidamente y más efectivamente, sin tener, pues, que formar una asociación completamente legal, pues, nada más como para enterarse de cómo eran los avances de las investigaciones. Una de las personas que estuvo ahí nombró a la lista de comunicación OBUN, y una mujer que estuvo entre los asistentes le dio a esa palabra latina un carácter de acrónimo llamándola Ornitólogos Venezolanos Unidos Milagrosamente. Cuenta la leyenda. Ya para el 2006, ya hacemos oficial y legal el registro de la Asociación Civil que agremia a todos los profesionales, técnicos y aficionados a las aves, y lo nombramos la Unión Venezolana de Ornitólogos, conocida como U. Hay algunas reseñas, tanto en la Academia de Ciencias, ya que Venezuela pertenece a la red interamericana de Academias de Esencia. Y dentro de sus programas, la Academia Venezolana, pues, hizo un censo para conocer a quienes estaban trabajando en ciencia en Venezuela. Creó un premio y editó dos libros. El primero, sobre las mujeres pioneras en la ciencia en Venezuela, toda una suerte de experiencias narradas por ellas mismas, con un enfoque muy inspiracional. Y el segundo libro fue una generación un poco más contemporánea. En este trabajo no aparecen ornitólogas. Ahí está la profesora Evelyn Sopi y Mercedes Urbaneja, pero no hay ornitólogas. Hay una revista electrónica de la Universidad de Los Ángeles que también ha hecho estudios de índole sociológico sobre las mujeres en ciencia en Venezuela. Hablan un poco de Álvarez Cornet de que este siglo pasado ha tenido como una especie de barrera invisible que las mujeres han ido eliminando, ¿no? Con su presencia y el avance que hacen en la ciencia en general. El premio de reconocimiento a las científicas en Venezuela, pues este año corresponde a la academia, a la medicina y las ciencias de la salud y estaban abiertas hasta hace un mes las postulaciones. Tenemos a un colega, el doctor Álvarez, Alejandro Álvarez, que lleva un foro tuqueque y nos hizo por vía correo electrónico un sondeo de a quién podríamos postular como las mujeres venezolanas que han estado al frente de las luchas y derechos humanos ambientales. Entonces, ahí pudimos ver también que aparecieron varias biólogas, pero no todavía una ornitóloga entre ellas. Lo sorprendente es que sí hay una observadora de aves. Alejandro Álvarez lleva también la red de Clima 21 que apoya todos los movimientos y propuestas que se hacen en el tema de derechos ambientales y su equipo está conformado en su totalidad por mujeres y violentes. Aquí les voy a presentar a las mujeres a quienes me refería hace unas láminas atrás la primera, Carmiña Pagán de Barnés, esposa de nuestro primer curador. Ella no fue una colectora de aves ni practicaba taxidermia, pero es de esas personas que necesitamos todos en las expediciones, que cuida de todos los detalles y que se ganó pues el aprecio y el reconocimiento de nuestros fundadores por estar presente y pasar por las mismas vicisitudes que ellos. De alguna manera mantuvo el control y la organización en las expediciones en que participó. Después está Emilia Cati, que se casó con Billy y bueno, esa sí se puso los pantalones y estaba tú a tú con los varones. Cazaba, pescaba, recogía muestras botánicas, colectaba aves como cualquiera de ellos y se encaramó en Patrocco y Pud y bueno, se destacó mucho en el quehacer científico porque apoyó muchísimo a los fundadores, tanto a FED Padres como a FED Hijo. Y bueno, también tuvo oportunidad de plasmar de manera artística todo el conocimiento que tuvo sobre las aves. En la esquina superior, para los que no la conocen, ella es Marilu Goodwin, es una de las mujeres que ha formado la mayor parte de los observadores en Venezuela, muy querida entre el círculo de aficionados, escritora de la única guía de pajareo en Venezuela con una precisión de relojero suizo. Usted puede ir a la hora y al sitio y ver lo que ella describe en ese lugar. Hizo una dupla importante con otra observadora de aves, muy querida, Clemencia Rodner, que formó parte de nuestro equipo en la COP y también plamó todo el conocimiento que adquirió durante más de 10 años como coautora junto a nuestro director Miguel Lentino y Robin Restart en la guía de aves del norte de Sudamérica. Ellas eran así como las defensoras, el vínculo, el vaso comunicante entre todos los biólogos y observadores de aves y el Ministerio del Ambiente. A ellas se debe también un poco el apoyo que le dieron al grupo de guardias nacionales que conformaban la guardería ambiental y estuvieron siempre al frente de todas las mesas de trabajo que pudieron asistir en el ministerio. Tengo que continuar pues con un grupo femenino mucho más amplio que son las observadoras de aves unas pajareras que hacen de todo desde ser pilares y formadoras líderes de grupos de aviturismo de grupos de expedición hay una muy en particular que también es una de las generaciones que preparó Marilu que es Marieta Hernández que ha sido presidenta de Aurubón de Venezuela pero le dio a Aurubón una nueva ruta a explorar. Cuando cuando estuvo Soliria Menegati dentro del grupo de trabajo se le ocurrió pues ingeniosamente hacer una especie maratónica de observación por Toacaraca y se creó el abetón. ese abetón tiene más de 20 años continuos ocurriendo cada octubre en el marco del día entonces ya dejó de ser un poco competitivo para ser un medio divulgativo y educativo. También le debemos a Marieta la creación de la Comisión de Educación y de un programa que hace que las docentes de Educación Básica conviertan la efeméride del día del ave en una semana de trabajo con los niños a través del programa Las Aves Entran a las Escuelas son replicadoras para otras docentes y también ha sido copartícipe de la creación de una aplicación que es Descubre las Aves de Venezuela. Aquí en la esquina inferior están dos mujeres muy importantes una es Dilia García que es la única mujer que pertenece a la Comisión de Registro y la admiro mucho porque comenzó a observar aves de una manera un poco más difícil que lo normal. Empezar a identificar aves por el oído por el canto creo yo que es mucho más difícil que observarlo y identificarlo rápidamente en un libro o en una guía de aves. Detrás de ella está un poquito más retirada Lucrecia Díaz que es así la promotora la que ha creado toda una serie de contenidos para las redes y el Facebook de Aves de Venezuela y que recientemente pues han trabajado muchísimo al lado de otros colegas y aficionados en toda una serie de actividades y eventos para formular el Día del Observador de Aves Venezolano con concursos y propuestas. Ellas tienen un gran valor en esos dos aspectos. De al lado están un grupo que representa a todas las observadoras del grupo de Audubon de Venezuela que bueno cantan imitan se disfrazan son guías son líderes son facilitadoras entonces hacen vida dentro de la organización de esta ONG educando y divirtiendo a la gente. Los observadores de Aves tienen la oportunidad cada octubre en el periodo en que se desarrolla el programa científico de monitoreo y anillado de aves en el Jerry Pitier que lleva y coordina a nuestro director científico Miguel Lentino y pueden participar en esa semana viendo cómo son los procesos y cómo se lleva a cabo el programa. O sea disfrutan además de tomarle foto a las aves pues hacen también las mismas actividades que están haciendo los técnicos que trabajan en el paso de Portachuelo. Bueno tuve que hacer una especie de encuesta porque no había material pues que buscar no tenía así como mucha información escrita entonces elaboré una encuesta que repartí vía electrónica y bueno la respuesta que recibí es que todas señalaron que pertenecen al género femenino y que la mayoría sigue soltera y no tienen hijos entonces no hice mucha investigación al respecto pero esto era para hace un mes que coincidió con con la con el congreso al que tuve que asistir y bueno se pospuso para el día de hoy debe haber alguna relación que desconozco cuál es el motivo pero quizás más adelante pueda profundizar sobre ese tema asombrosamente y para para todos los que nos conocen es increíble el grado de preparación que tienen estas investigadoras la mayoría de ellas están entre la licenciatura y el doctorado bueno las que tuvieron hijos se casaron o se divorciaron y bueno siguen siendo pues mayoría las solteras todas estas investigadoras pertenecen a un centro de estudios tanto nacional como extranjero o pertenecen a un instituto de investigación científica a museos y a ONG ambientalistas las que no son biólogas pero son observadoras de ave pueden estar ejerciendo sus respectivas profesiones o están de alguna manera circuncritas nada más al activismo ambiental entonces aquí en este gráfico podemos ver que las universidades y los centros de investigación son los que prevalecen sobre las otras categorías cuando les pregunté sobre el cargo que ocupan pues la mayoría hace paralelamente docencia e investigación y la tendencia o sea a que están adscritas a algún laboratorio o a centro de investigación hay algunas que pues trabajan como les dije en empresas privadas o públicas o no están ejerciendo ahorita ningún tipo de cargo cuando cuando les pregunté sobre cómo había sido o qué niveles habían pasado dentro de la etapa de su desarrollo profesional bueno la mayoría señaló que terminaron siendo investigadoras pero podían haber sido preparadoras pasantes haber cumplido algunas actividades docentes en el posgrado y bueno como les expliqué pueden estar llevando paralelamente la docencia y la investigación también fueron consultoras ambientales en empresas privadas la mayoría tres cuartas partes de ellas no está agremiada no tenemos colegiatura a menos hay una que es abogado y seguramente pues está suscrita a su colegio pero el resto la mayoría no lo está y casi todas o son miembros o son activistas de alguna ONG dentro de las ramas que las ocupa la ecología fue bueno la que fue la mayor el mayor porcentaje de lo que son sus ocupaciones seguida de la educación de la docencia y un poco más específicamente sobre el área de la biología molecular cuando les pregunté sobre qué fuentes consultan la mayoría genera sus propias bases de datos en las investigaciones o comparten datos acuden a la información que está subida en plataformas multimedia y también visitan colecciones biológicas ya las publicaciones científicas están pasando como bueno quizás no sea definitivo o concluyente pero están pasando a otro sitio es mucho más activo este tipo de acceso virtual bueno para ser bióloga y en específico ornitóloga me dio mucha curiosidad en qué se habían inspirado y bueno hice una pregunta muy formal muy seria pero en el chat que tenemos privado ellas creyeron que yo iba a dejar eso en saco roto y pues no todas nos devoramos la mayoría de las novelas de julio verne y todos los libros que versaban sobre la naturaleza la hora sagrada de Dactari para muchas se inspiraron y motivaron viendo a Diane Fossey y a Jacques Cousteau pasamos por todas las cosas que nos encantan de Jumbo y bueno los programas sobre zoología y veterinaria pues eran de los preferidos y bueno las motivó mucho el hecho de conocer a una observadora de aves del Cali de Maril la naturaleza por supuesto y las aves les llamaron mucho la atención les abrieron mucho su curiosidad y sobre todo me encantó el hecho de que ven en sus docentes quienes fueron sus ejemplos nombraron a Fran Espinosa nombraron a Carlos Bosque y a Jorge Pérez bueno un poquito para resumir no para para concluir les advierto el género está representado en su totalidad por mujeres no reconocí a ninguna que perteneciera a un grupo con otra identidad como en otros países les repito que son la mayoría son solteras y sin hijos y el 75% de ellas ostenta títulos de licenciatura y doctorado permiso de tomar agua pertenecen a institutos de investigación científica y a universidades en su mayoría se desempeñan como investigadoras y hacen trabajo de investigación en laboratorios y ejercen la docencia el 70% de ellas no está agremiada y el 78% pertenecen a alguna ONG la ecología es el área de conocimiento que más predomina y la investigación se fundamenta principalmente en bases de datos plataformas electrónicas y colecciones les pregunté acerca de cómo habían logrado respaldar financieramente sus investigaciones y muchas tuvieron acceso o postularon a becas y a financiamientos de algunos de los organismos internos dentro de sus propios centros de trabajo o foráneo claro está que a la hora de tomar una decisión de vida como escoger en qué trabajar la familia es importante entonces les pregunté acerca de eso algunas siguieron como modelo algún pariente o familiar que estuviese relacionado con la ciencia o que les inspiró o apoyó en esa decisión poco pues se preocuparon por el futuro pero no se opusieron porque bueno si eres bióloga de qué vas a vivir después el tema de cómo subsistir en un medio que tiene pocas plazas de trabajo entonces si tuvieron su apoyo familiar y lo más interesante es que dentro de su núcleo familiar su relación conyugal o sus hijos y el trabajo no hubo discrepancias pues pudieron manejar diferentes ámbitos exitosamente sí reconocieron que tuvieron algunas dificultades a la hora de investigar en alguna etapa del proceso pero sin que fuese grave ni que de alguna manera impidiera el ejercicio les pregunté que si el techo de su preparación era el doctorado y muchas coincidieron en que no que quieren seguir aprendiendo cosas y en esta era en que todo se está volviendo digital y virtual pues están dispuestas a seguir adquiriendo conocimientos para mejorar y planificar su trabajo ahora ahora sí voy a entrar en materia para que conozcan a muchas de las que trabajan detrás de bambalinas voy a comenzar con la doctora Sandra Giner una de las ecólogas ha hecho carrera en todo en Venezuela está dedicada principalmente al estudio de las aves playeras ella tiene un gran mérito porque ha sido la que ha buscado las formas de organizarnos de tener un respaldo para poder hacer una sinergia efectiva de cómo en este tiempo de confinamiento poder llevar estas charlas y nos ha de alguna manera organizado muy efectivamente me van a disculpar que a veces paso de hablar de tercera a primera persona pero bueno estoy vinculada a cada una de ellas en alguna forma en la universidad central no había ornitología no había una materia una asignatura para estudiar muchas de nosotras casi todas diría yo estudiamos en la universidad Simón Bolívar la biología de aves que llevaba Carlos Bosque el doctor Carlos Bosque entonces o la vimos en pregrado pero no había eso hasta que llegó Sandra a la central y abrió la asignatura de la ornitología yo fui su primera preparadora fui su primera pasante académica fui su primera tesista entonces son muchos años conociéndole somos así como las hermanas que se pelean por la misma blusa blanca hay un gran afecto entre las dos en la otra esquina está Sandrita como la conocemos cariñosamente es nuestra representante internacionalmente en la Sociedad de Microbiología por Venezuela está dedicada de lleno al estudio de las comunidades bacterianas en aves silvestres es la única que trabaja con aruco y trabaja con chenchena abajo está Adriana Rodríguez que también es ecóloga que trabaja más en aspectos genéticos y evolutivos y también trabaja con especies endémicas ellas son las únicas que trabajan con estas especies en particular al ladito está Virginia Sanz que tuvo mucho mucho que ver durante mucho tiempo en los llanos con el programa de citácidos que inició Steve Basinger ahora se mudó a la isla de Margarita y trabaja con aves playeras bueno todas excepto Adriana hicieron sus posgrados en Venezuela Adriana lo hizo en la en la Universidad de Missouri aquí tenemos ahora a la doctora Sabina Caula que trabajó también mucho tiempo con al lado del profesor Luis Levín en conducta de aves en comederos y en zonas urbanas en estos momentos se encuentra dando clases en Ecuador hizo su posgrado en París al lado está la doctora Cristina Sanz actual coordinadora nacional del proyecto de descenso neotropical de aves acuáticas ella también empezó con Luis Levín en comederos artificiales y ahora pues está trabajando con aves acuáticas por este proyecto abajo está María Andrina Pacheco que ahorita se encuentra en la Universidad de Filadelfia trabaja con biología molecular y parasitología y filogenética está dedicada en estos momentos principalmente a salud pública entonces trabaja con tripanosiumeasi y todo este tipo de cosas que están de alguna manera vinculadas a la salud pública humana con primates pero siempre guarda su real y medio para trabajar con pajaritos en la gráfica que les nombraba sobre las especialidades de cada una de ellas había un vacío el de sistemática es mi culpa porque no mandé a tiempo a Elisa Bonacorso esta encuesta ella sería la que ocuparía ese espacio ella está dedicada principalmente a esa área de la biología en estos momentos se encuentra en una universidad también en Ecuador ahora vengo con las que tienen maestría está Malú González que trabaja principalmente con los citácidos de la región capital y lleva una plataforma electrónica que se nutre de las observaciones de la ciudadanía es un proyecto de ciencia ciudadana así que pueden contribuir con ella me disculpo porque no conseguí una buena foto de Aurora Sanz quien trabajó toda su carrera profesional ahora se encuentra jubilada en el Ministerio del Ambiente y es especialista en manejo de fauna silvestre y acuática también también ha participado en censos de aves acuáticas en el Centro Norte de Venezuela y en algunos programas de anillado aquí tenemos una de las más jovencitas Trina Limongi que se graduó estudiando TN Cunicularia en los Llanos está llevando un programa que se llama Fauna Curiosa que trabaja con manejo de fauna in situ y bueno quien les habla Margarita Martínez que ha desarrollado todos estos últimos 20 años su carrera en la colección ornitológica Phelps creo que soy una de las ornitólogas privilegiadas por el hecho de haber sido entrenada casi de forma personalizada en el Smithsonian en la Universidad de Kansas con Mark Robbins y en Luisiana con Donna Dietman que son bueno los grandes gerentes de colección en Estados Unidos que han de alguna manera incidido tan positivamente en el desarrollo museístico de Estados Unidos creo que no no hay otra persona que haya podido disfrutar de ese privilegio y bueno eso me ha servido mucho para ayudar a formar a nuevas generaciones por eso también me vinculo mucho con Sandra porque creamos una serie de talleres viendo con preocupación pues los vacíos en los museos y en las colecciones biológicas porque no hay generación de relevo lo hicimos en la universidad y después yo lo hice aquí en el museo pero bueno otras cosas importantes también han requerido de mi atención y lo he tenido en stand-by en estos momentos también bueno he participado en estos educativos de Audubon bajo la dirección de Marietta Hernández aquí bueno la parte anecdótica y amena está el grupo de aquí en la esquina superior de las chicas del Zulia el CST Rosana Calchi Daria Pirella está en medio Sandra pero ellas también estuvieron trabajando por mucho tiempo al lado del profesor Kassler ya jubilado esas son las que están trabajando toda la costa occidental y los bosques de Manglar en el estado Zulia aquí están estas tres chicas que son las las que se encuentran cada vez en los congresos y bueno son las dueñas de la eterna juventud y no han querido compartir la receta de Selixir y esta es una foto que particularmente me da mucha nostalgia porque pasé mucho tiempo dedicada a a entrenar a a una nueva y futura anatomista que se llama Gemayán Padrón en esta imagen estamos después de 40 años en la isla la colección visitó la isla de aves lastimosamente pues por razones que desconozco abandonó la carrera y y bueno perdimos a un a una persona que pudo haber dado mucho en esa área que está un poco explorada dentro de la ornitología en la esquina inferior tenemos un grupo de jóvenes que están estudiando la parte de fisiología de los colibríes en comederos artificiales este Tim que está aquí femenino cuando pasó el primer congreso venezolano de ornitología en Barquisimeto trabajamos muchísimo para que eso ocurriera con ayuda de las guardaparques universitarias que hay una que es ingeniero de recursos ambientales y la otra es veterinaria está aquí también Diana Esclazán que fue una especialista de aves marinas que lamentablemente migró y bueno se apartó del área de la ornitología este fue el primer congreso internacional de ornitología neotropical que la unión venezolana asumió como una responsabilidad y ocurrió en la ciudad de Maturín en el estado Monágar disculpen aquí estamos acompañadas pues de los profesores Miguel Lentino Carlos Bosque Carlos Berea que es nuestro editor de la revista Venezolana de ornitología el doctor Pérez Gemán y Pablo Lau y bueno después de trabajar mucho bailamos hasta el amanecer y disfrutamos muchísimo que salió todo bien en el en el congreso de Maturín esta reunión para justamente despedir a Adriana que emigró a Europa aquí estamos acompañados de Clemencia Cristina y la Sandrita y Sandra y Malú esto fue en el congreso de Cusco y aquí tenemos a Elisa pues que fue un reencuentro con Elisa y todas las chicas de la unión de la Universidad Simón Bolívar junto con Carlos Berea bueno este ramillete precioso es todas las estudiantes que hemos apoyado acompañado en sus tesis en su investigación y que están regadas ahorita por el mundo en Estados Unidos en Ecuador en Alemania haciendo estudios de posgrado cada una con sus particularidades y acompañadas de las doctoras Ginier Sanz y Rodríguez todavía hay unas que están haciendo su doctorado aquí batallando todos los días y bueno este deseándoles que sean y devuelvan todo ese conocimiento al país bueno de las percepciones profesionales puedo extraer de la encuesta que sigue habiendo una tendencia a que los cargos importantes de decisiones de toma de decisiones y de representación del gremio está ocupado por hombres todavía eso no se ha superado pero estamos avanzando creo que las mujeres están trabajando en función de poder hacer méritos para poder ocupar esos casos por ejemplo el caso de Andreina que es la vicepresidenta de la sociedad de onitología neotropical entonces ya no solamente a nivel gerencial sino que también en otras instancias internacionales bueno como mucho trabajo pues no hay una remuneración económica ni paquetes socioeconómicos que sean atractivos pero es nuestro deber luchar porque eso cambie en estos momentos es buscar propuestas y salidas para mejorar esa situación a nivel laboral si hemos sido víctimas de la inseguridad en el campo antes salíamos en grupos y íbamos acompañadas de hombres pero bueno nos hemos quitado de soquetadas y ahora nos apoyamos unas a otras y somos técnicos de la otra en el campo entonces eso eso es una suerte y definitivamente hemos escogido más y nos hemos restringido áreas que están seguras y que están protegidas ya no estamos tan expuestas todas creo que tuvieron palabras unas para otras del reconocimiento al poder expresar que son grandes profesionales que están muy motivadas que son profesionales eficientes que luchan por lo que buscan por lo que desean que trabajan incansablemente que de alguna manera sienten comparativamente con otras profesionales tanto nacionales como extranjeras que no han sido tan perjudicadas que hemos tenido suerte en ese sentido habría que buscar indagar un poco más a ver si eso es verdad si hay algún indicio que indique eso no solamente una suposición o que le dé alguna impresión que eso no ha sido así hay muchos aportes tanto que lo ofrecen o que participan al recibirlo hay mucha interacción entre nosotros y los estudiantes con los colegas haciendo publicaciones especializadas o en grupo hemos participado en muchos cursos en muchos talleres hemos dado charlas a todo nivel tanto en la academia como al público en general están abriéndose nuevas líneas de investigación y se están creando nuevas alianzas de manera que eso ha ido fortaleciendo el trabajo de cada una de ellas y hay muchas propuestas por ejemplo Sandra ha insistido tanto y en unión de todos los colegas que están trabajando sobre sitios de protección nuevos para Venezuela Sandra tiene un gran trabajo sobre eso es el primer sitio en los olivitos que se consiguió en la lista para la lista de la red hemisférica para conservar las aves playeras junto a Virginia San está trabajando para postular otro sitio entonces todo todo este apoyo que hemos tenido sigue creciendo y se sigue fortaleciendo le hemos dado apoyo a otros profesionales también en esta bolsita muchas dejaron mensajes para las nuevas generaciones hay que prepararse hay que seguir preparándose el país no necesita hay que luchar contra todas las adversidades estas charlas las hemos logrado hacer en un tiempo mucho más difícil que en otros comparativamente que estaban las facilidades de reunirse de otra forma y bueno a lo que uno le gusta y le apasiona uno sigue tras esos sueños y eso le da motivación para no dejarse a milanar cuando uno se equivoca debe ser honesto y debe ser humilde para poder recibir esas críticas también debe ser perseverante porque hay muchas dificultades que vencer entonces ese trabajo es continuo y no es fácil ¿quién dijo que iba a ser fácil? nadie lo que queremos es que eso continúe y que sea efectivamente para el progreso de la ciencia en el país hay una una artista que recibió un premio en reconocimiento como mujer del año y ella dijo alíate a las mujeres fuertes emula lo que hacen esas mujeres pero sobre todo apoyémonos mutuamente creo que con esto les he dado un paseo histórico breve y bueno solo espero darles las gracias por habernos acompañado hoy y esperar si tienen alguna pregunta al respecto gracias Margarita bueno les quiero agradecer a todos su presencia y a ti por la charla bueno cualquier comentario que tengan o preguntan pueden escribirle a través del chat hasta ahora bueno la mayoría son felicitaciones y bueno Luis Gonzalo le dice a Sandra que no se pela una foto muchas felicidades a todos bueno también quiero recordarles que pueden seguir a Hugo a través de sus redes Hugo Venezuela y para cualquier comentario o o ayuda que quieran ofrecer este bueno la mayoría son felicitaciones este Virginia comenta muchas gracias Margarita por el reencuentro tan detallado reconociendo el trabajo de varias generaciones y disciplinas de nada este Cristina Sainz comenta gracias Margarita por tu hermosa charla este Virginia dice que podrías publicar esa información llena un vacío importante sí bueno los aspectos los aspectos de percepciones sociales y profesionales se han visto en artículos sociológicos pero no desde el punto de vista ornitológico eso sería interesante ahondar ¿no? un poco más pero ustedes tienen que estar dispuestas a responder la encuesta no quejarse de que son muchas preguntas bueno si algunos nombres se me escaparon les pido disculpas entre las observadoras de AVE de más reciente generación está Maritza Vargas está Nancy Núñez Carmen Cabello que también logró ser presidenta de UBON o sea ese era también un puesto ocupado principalmente por hombres y ya después de Marieta Clemencia y Carmen pues esperemos que haya otra que se postule para ese cargo está Luisa Dittmar también Olga que bueno que también ha participado mucho en muchas excursiones y ha promovido pues el el hecho de que la observación de AVE sea mucho más educativa Soliria pregunta que cómo están enfrentando las salidas de campo en medio de la escasez de gasolina bueno el el último censo se hizo en febrero justo antes de que se decretara la pandemia todavía había todavía había gasolina pero para julio por recomendaciones de nuestra coordinadora nacional para no exponernos por la condición del virus y por la falta de gasolina pues no pudimos completar el ciclo de lluvias para el censo lastimosamente pues no podemos movilizarnos de hecho en mi presentación en el NAOC de este año me hicieron esa misma pregunta o sea cómo tú puedes sugerir que se sigan haciendo los censos si no tienen claro yo no le dije que no teníamos gasolina pero la cuestión es que la inseguridad pues es galopante y eso nos retrae un poco pues nuestra seguridad la que está en juego de hecho me recuerdo mucho el robo que sufrió Sandra en Falcón o sea todos sus equipos sus libros todo el haber estado horas contra el suelo o sea es difícil entonces las condiciones no están dadas no están dadas en estos momentos y por eso por eso entre los proyectos educativos que yo estoy llevando adelante están los de las áreas urbanas de manera de que la casa siga siendo una fortaleza que permite a la gente aunque esté encerrada poder disfrutar de la observación de aves y participar en proyectos de ciencia ciudadana no estamos en todas partes pero cada información que salga de una ventana o de un balcón puedes ayudar a crecer un proyecto educativo entonces estamos haciendo menos salidas pero estamos tratando de que aumente la participación del público en general la ciencia tiene que dar ese vuelco o sea no podemos seguir entre la academia y entre académicos ya ya debemos de explorar otras fronteras y de alguna manera atraer a la gente para que aprenda a conservar no solo a las aves sino todos los hábitats en los que ellos viven porque si no no tuviéramos esta zoonosis que nos aplastan y que nos mantienen aislados unos de otros Jorge Pérez comenta excelente Margarita siempre es bueno hacer un alto para repasar de donde venimos y recordar el gran esfuerzo que han realizado estas ornitólogas estoy completamente de acuerdo hemos hemos sufrido a veces también de de algunos clichés de de que nos tilden de elitesco hay algo que es admirable y es que en este grupo de profesionales hay una alta preparación aquí no hay gente advenediza aquí no nosotros no nos plegamos a la improvisación estamos muy bien capacitadas para llevar adelante proyectos de investigación serios y que sean de larga data porque no hacemos nada con acumular información y no dar a conocer los resultados de eso que nos pueden afectar a todos entonces sí sí no tenemos por qué tener miedo de que nos llamen una élite sí somos una élite somos buenos profesionales y reconocer históricamente quienes estuvieron antes que nosotros eso hace un país no nos podemos quedar en eso y olvidar de dónde venimos como dice Jorge Virginia ¿cuántas mujeres identificaste participando en la ornitología? bueno de las 32 encuestas que envié el 60% de ellas contestó me llamó la atención que particularmente las más jóvenes fueron una de las que no enviaron respuestas sospecho que o han cambiado sus correos electrónicos y bueno no tuvieron manera de comunicarse o enterarse aunque eso se desplegó por varias formas electrónicas y las redes sociales de esas mujeres me faltó el grupo de Oriente de la Universidad de Oriente la de los Andes también no tuve participantes de esas dos de esas dos regiones ni tampoco del Zulia creo que todavía hay gente que trabaja aunque no son biólogos pero son ingenieros de recursos naturales en la UNEYES a los cuales no logré tener acceso no recuerdo bien si hay otra universidad la gente de Carabobo o sea solo Atrina entonces sí debiera de expandir un poco esa esa investigación hacia otras áreas en el interior del país lo que pasa es que bueno también el asunto de las comunicaciones nos ha restringido también un poco el poder comunicarnos pero quizás voy a tomar en serio esa propuesta de Virginia de hacer un artículo de esto Margarita Sabina Caula comenta Margarita no sé si conoces los trabajos de Jeve Besuri sobre el tema de mujeres profesionales en Venezuela tiene relación con lo presentado y si uno compara la situación de las mujeres profesionales en Venezuela con otros países pues hemos sido afortunadas porque se registra mucha menos discriminación sí ciertamente Sabina está en lo correcto de hecho este autor del artículo que les presenté en una de las láminas hace hincapié en que muchas mujeres que han patentado cosas no han sido públicamente reconocidas eso con respecto a quienes están en el área de ingeniería entonces verdaderamente si no hemos sido tan agresivamente afectadas pero bueno de alguna manera tenemos que buscar indagar qué otras cosas qué alcances han logrado las mujeres en otras áreas del conocimiento y bueno quizás desde el punto de vista de la academia no han sido lo suficientemente no sé cómo decir de una forma mucho más amplia integrada o sea las encuestas de hace dos años según me comentaba Sandra yo no tuve acceso a los resultados de esa encuesta entonces no sé si está activa todavía o todavía está en proceso de análisis muchas mujeres no no han no han tenido acceso a ese o no han sido incluidas en ese tipo de trabajo y bueno han tenido algunos logros importantes pero lo desconocen o sea voy a buscar la manera de organizar esa información desde otra forma bueno ya ya es todo tienes muchas felicitaciones después te haremos llegar el chat pero ya no hay más comentarios o preguntas ok bueno que tengan todos muy buenas tardes un buen provecho gracias por estar aquí al lado de nosotras bueno este gracias y nos vemos el próximo miércoles chao